Novena a San Alonso Rodríguez Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Gloriosísimo y bienaventurado Alonso, que por vuestras grandes virtudes y méritos, habéis conseguido tanta gloria en el cielo, donde reináis en compañía de los ángeles y santos. Miradme a mí con ojos propicios, y alcanzadme del Señor, la gracia de imitar vuestros heroicos ejemplos, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y salvación de mi alma. Amén. Octavo día Dios de mi alma, que os hicisteis obediente hasta la muerte y muerte de cruz, os ofrezco los méritos del obedientísimo Alonso, siervo fiel, que imitando vuestro ejemplo, se sujetó a la voluntad de todos los que le mandaban en vuestro nombre, Padre, obedeciendo con la mayor prontitud, aún en las cosas más difíciles y repugnantes, sin dificultad ni oposición alguna, y os suplico, me concedáis gracia para que yo obedezca puntualmente vuestra Santísima Ley, y también las órdenes de mis superiores, para poder de este modo alcanzar la victoria prometida a los obedientes. Concédeme a sí mismo, el favor que os pido en esta novena, si es para gloria vuestra. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres veces el Padre nuestro y Ave María, en honor de la Santísima Trinidad, dándole gracias por los favores particulares que concedió a San Alonso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh amado protector mío, San Alonso, os doy mil enhorabuenas por el alto grado de gloria a que el Señor, justo remunerador de sus fieles siervos, os ha elevado, por haber sido modelo de todas las virtudes en los varios estados en que la providencia os colocó, y particularmente en el religioso, cuyas obligaciones con tanta exactitud desempeñasteis, procurando con todas vuestras fuerzas que el nombre de Jesús fuese de todos glorificado. Desde ese alto puesto que gozáis, dignaos inclinar la vista hacia mí, indigno, devoto vuestro, que desde este destierro, clamo a vos, pidiendo vuestro amparo y patrocinio. Vos sabéis los muchos peligros que en este mundo nos rodean, y los grandes obstáculos que a cada paso encontramos en el camino de nuestra eterna salud. Interceded con el Señor, a que a fin de que imite yo vuestras virtudes, de tal manera que por vuestra mediación logre ser participante de la bienaventuranza que vos gozáis, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona He aquí el hombre que despreció el mundo, y triunfando de las cosas terrenas, conquistó con sus obras y palabras las riquezas del cielo. El Señor condujo al justo por caminos rectos, y le mostró el reino de Dios. Oración final Oh Dios, fortaleza de los frágiles y elevación de los humildes, que quisiste iluminar la fama de tu siervo San Alonso, por el anhelo del yugo de las mortificaciones y su eximia humildad, concédenos que, siguiendo su ejemplo, perseveremos en seguir fielmente a tu Hijo en la mortificación de la carne y la humildad de la cruz, y obtengamos la gloria eterna, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.